Hola chicos, vamos allá y nos encontramos en el litoral Agarré el personaje de Black Bear porque tiene bastante... bueno, no lo agarro Ya que me molestó que lo nerfieran bastante el... ¡Ay! Qué lástima, Capcan, Smoke, Mute y hay otros que no... espero que lo detecen mis compañeros Incepción en 10 segundos Ok 5 segundos Bomba localizada, vayan a su posición y desactivenla Creo que lo EC. ... ... ... ... ... Pfff Mueve, 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 no Joder tu chingada, me vas a matar eh Macam Joder Cuadra Seguro cargador ¡Pongo un cargador! Puta madre Buen comienzo con Blackbeard Por favor, no digan fácil, por favor, porque luego vamos a morir todos y ahí van a ver quién es el último A ver, dice, sala de servidor y sala de radar, que sería arriba Ok, ¿quién puedo agarrar aquí? Sala de servidor y sala de... Sí, sí, sé dónde llega eso, que sería... A ver ahí, cerrar ahí Pero me dan ganas de agarrar esa este, a la... Vamos a agarrar a Vigil Iba a agarrar a Lee, pero ya la agarraron, iba a agarrar a Kaid Pero no, no voy a... Creo yo que buenos personajes los que agarraron, mis compañeros Así que vamos a ver cómo... Cómo se hace, o cómo lo hacemos En primer lugar, vamos a cerrar aquí ¡Pared segura! Localización de la bomba en peligro, prepárense Tengo los protectores Atención, la posición de una bomba está comprometida Faltan 10 segundos Faltan 5 segundos Despliego la sobre la trampa Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Granada No pierdas la fuerza, por favor Refuerzo de pared, listo Vamos a cambiar esta decoración No, atrás ¡Qué rata! ¡Qué pinche rata! ¡Bleach! Vamos a ver las cámaras ¡Qué maldita rata, eh! Estaba ahí No hizo nada de ruido Estaba a la espera de que alguien apareciera O sea, somara ¡Qué ruin! ¡Qué maldito ruin! Por favor, revivan a sus dos compañeros No puede ser, chicos No puede ser No puede ser, eh No ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Esto se puede complicar Esto se puede complicar Les dije Esto se puede complicar Y se complicó Se complicó Dos en el suelo ¿Qué les dije? Defensores eliminados Misión fracasada Y se complicó Todo por la maldita finca de rata que estaba ahí Ay, ay, ay Te da rabia que te maten así Bueno, me maten así Pero es Así o así A ver, vamos a aparecer aquí Vamos a agarrar a ¿Qué podría agarrar? A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a agarrar a Ivana Solamente por Ginny va a cambiar a Claymore Está bien que agarran a Blackbeast Ya Con que lo haya agarrado una vez Me conformo Como les dije Pasó de ser mi personaje Que me gustaba Al que ya no me interesa tanto Le nerfiaron mucho el escudo Ahorita vieron que aguanté Nada más porque no le pinaron Pero cuando me Me revientan los malditos No creo que les haya tocado aquí Porque perdieron Les tocó aquí arriba Lo más seguro Atención El drone ha localizado una bomba Ah no, les tocaba Del otro lado Ok, alivi Les son Les tocó Abajo Es mío, hijo Es mío Ah no, les tocó Tengan cuidado, no se confíen, por favor No, no, no ¿A dónde dijo el conde? ¿A dónde dijo el conde? ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí? Oye, yo no sé por qué el M.I.O.T. se quería... Se quería... Y la luz se hizo ¡Ja, ja! ¡Gracias, Ash, eh! Me salvó la Ash ¿Saben quién pensé que era la mira? Clarito pensé que era la mira ¡Ay, cinco bajas! Está excelente, eh Después de la muerte absurda y dolorosa que me hizo sufrir la finca Bueno, nos va a tocar defender que... Vamos a ver Nos tocó donde mismo, ¿verdad? A ver, sala de seguridad... No Y sala de... Ah, ¿dónde a ellos? Fíjate Ok, entonces lo que voy a hacer es agarrar a... Vamos a agarrar a Libby Voy a tratar de hacer la... Bueno, la que hice anteriormente A ver qué tal Voy a cerrar las trampillas No sé si cerraré esta de aquí, no, la verdad, no No, Lesion, no, no, Lesion Los atacantes han encontrado una bomba, prepárense para el ataque Frost, ¿hier? No peak Claro mira, vamos allá I- ¡Lo disparé No peak No peak No peak ¡Abrinado, uno! ¡Estoy recargando! ¡Vámoslo! Solo está vivo uno de los atacantes. Reanimando a la gente. Yo, si les soy sincero, no quería matarla. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Prefiero revivir a mi compañero a que ir y que me mate. Y quedaron uno en el suelo, cabería que muera y perder. ¡Otra! ¡Qué rata la loca de bien! ¡Qué rata! ¿Qué es? ¡Huyó, huyó! Yo entiendo eso, yo entiendo eso, pero pues ni modo. No quería perder, pero pues... O sea, ya estabas en el piso, como quiera me cuenta la muerte. Ubi ya trató de... La última actualización es que la muerte si te ibas, que te la cobrara. Y nada chicos, espero que os haya gustado. Si fue así, denle un like y no... Denle un like y no... ¡Ahí ya! ¡Gracias!